y la verdad que tuvimos la idea de sostener la ventaja que logramos con posesión de balón y meter algún que otro contraataque no se pudo sostuvimos de otra manera cambiar cambiamos la línea de juego hicimos línea 5 en el fondo y con cuatro delante de ellos creo que nos manejamos bien en la fase defensiva los que tuvieron la posibilidad de verlo en vivo el compromiso fueron 30 minutos fantásticos 11 contra 11 sacamos la diferencia con buen nivel de juego ya con uno menos en esta categoría que es muy física se complica y pasamos a defender lo que habíamos conseguido de manera muy justa claro que sí y quiero agradecer a los muchachos a toda la gente de hierro a la ciudad de niebuy que apoya y este este resultado es mérito de todos no solamente de los 18 que hoy estuvieron de los 30 y pico que están en el plantel de gelo para ellos mi cariño y mis felicitaciones por la victoria siempre tenemos que mejorar no podemos tener un techo hoy tocó de esta manera pero sabemos que para lo próximo ya tendremos que nosotros internamente hablar con los chicos y mejorar algún otro detalle pero de momento estamos contentos con la entrega y los resultados que no es nuestra inoperancia que tuvimos ocasiones para emparejar el partido y fuimos inoperante en ese sentido por eso no no pudimos llegar la simulación del empate y nuevamente los goles tempraneros que nos metieron y no se juega el fútbol el segundo tiempo la vez pasada el partido pasado también fue la misma cosa el adición fue solamente cinco minutos hoy ustedes se dan cuenta solamente fue cinco minutos pero bueno todos los equipos que están ganando tienen que tratar de hacerlo ojalá que cuando nosotros estemos ganando nos pase siete ocho minutos y el buen juego nosotros después del segundo gol rival porque manejamos la pelota manejamos el partido también hay que felicitar al rival que se defendió bastante bien y y pudo mantener ese ese 2 a 1 que no nos costó a nosotros pero creo que hay que valorar después el buen juego que nosotros tuvimos siempre intentamos jugar el fútbol no revimos nunca de eso y creo que por esta senda van a van a venir los triunfos y reforzar en lo anímico porque venimos de dos derrotas que no 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 estaba en nuestros planes verdad pero hay que tratar de estar bien moralmente motivar a los jugadores y tratar de seguir trabajando de esta manera la vez pasada tampoco hicimos mal partido hoy volvimos a repetir un buen partido y nos falta que lleguen más los goles que cometemos que comentamos menos error ahí atrás por supuesto que el mérito del del rival yo que jugó muy bien hasta el segundo gol a partir de ahí como le dije nosotros hemos tomado las riendas del partido y de la pelota se vio un solo equipo a partir de los 20 minutos del primer tiempo lastimos ante nuestra inoperancia y la el buen trabajo rival en la defensa no podemos marcar más goles